¡Popeye el Marino! Hoy presentamos... ¡Cuentos de fantasmas! ¡Cuentos de fantasmas! Y por estos ingredientes, las brujas hicieron su poción mágica. Aquellos que bebieran su potente líquido se convertirían en espíritus de ultratumba. ¡Qué brutos! ¡No tiene casa a dónde ir! Y todos aquellos que no creían, una maldición terrible cayó sobre ellos. ¿Cómo me puedo deshacer de esa rata de Popeye? ¡Halloween! Donde la Tierra será visitada por espíritus, fantasmas y duendes. ¡Oliva! Esas cosas no existen. Son sólo producto de las imaginaciones. Disculpenme, amigos, pero ya se pasó mi hora de dormir. ¡Qué lástima que te vas! ¡Buenas noches! ¿Voy tú? ¡Ah! Pensé que nunca se iría. ¡Hay alguien en la puerta! ¡Buenas noches! ¿Es esta la residencia de Oliva Olivo? ¡Ay, Popeye! ¡Hay un hombre sin cabeza en la puerta! ¡Esas cosas no existen! ¡No, Oliva y sus tontas supersticiones! ¡Pero si no es más que una linterna de calabaza, Oliva! ¡Ay! ¡Hay un hombre sin cabeza! ¡Te traeré un poco de agua, Oliva! ¡Aquí está tu agua, Oliva! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay, Oliva! ¡No hay nada como una bebida fresca para revivir el espíritu! ¡Ah! ¿Qué? ¡Muy bien! Oliva, ¿eres tú? No te reconocí sin tu piel puesta ¡Sal de esta casa de los cuantos! ¡Fuente maligua! ¡Ay, Popeye! ¿Eras tú el que estaba aterrorizándome? ¡Sal de aquí y no vuelvas! Te traje a una amiga para ti ¡Hasta luego, camarada! Tengo que protegerla de esos duendes malignos ¡Ay! ¿Eres tú, Brutus? Sí, Oliva, quise venir a hacerte compañía ¡Ay! Todo era un plan de Brutus Haré algo que lo mate del susto, ¿eh? ¡Ah! Crema desvanecedora Crema desvanecedora Justo lo que necesito Y no debes temer a los fantasmas mientras yo esté aquí ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Espíritus malignos! ¡Fantasmas! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Aj, A, J, J, J! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Un fantasma! ¡Auxilio! ¡Dejenme salir! ¡Un fantasma! ¡Aaah! ¡Ay, Popeye! ¡Me les haces! Me gustan los fantasmas